Esa posibilidad y es latente el hecho de que Cruz Azul se pueda quedar sin uno de sus mejores jugadores del torneo pasado. En otros programas, saliendo de acá, que ya lo habíamos platicado acá, pero no, tomó una fuerza tremenda. Yo pensé que era broma, o que se iba a tomar como una broma, porque sí Cruz Azul, que toda la vida está buscando jugadores estructurales, este es un jugador estructural, no es complementario, es de 90 minutos, 17 partidos, importantísimo en su esquema. ¿Qué cosa fue tomando la noche? Y sí, agarra uno, tú dices, de este enamoramiento. Lo hacen. De ahí, de ahí. Escuché al periodista de otra cadena, de otro canal, sin problemas. Tenemos todo como para traerlo. No necesitamos dinero. Oca no necesita dinero. Lo necesitamos acá, porque se nos fue un colombiano. Ferreira, no. Sé que Nathan Nández es una posibilidad que salga. No lo tomaba en cuenta. Este era un colombiano en la misma posición. Pero con una seguridad de que mañana estaba ahí. Sí, bueno, pues tienen muy definida esa táctica, les ha funcionado otras veces. Habrá que pagar lo que vale, ¿no? Porque a Cruz Azul le funcionó y muy bien. Lo rescatable es que puede ser una buena oportunidad para Rafa Baca de convertirse en titular indiscutible de Cruz Azul. Allí en la contención, a diferencia de cuando puede llegar Castillo y Martín sería el sacrificado en el América, posiblemente. En el caso de Cruz Azul, es una buena oportunidad para un mexicano para consolidarse, porque Baca quiere estar en la selección mexicana en el próximo ciclo con Gerardo Martino. Bueno, aunque Marconi, decíamos ayer en la radio, es seguramente uno de los mejores futbolistas del torneo anterior. Una baja importantísima para Cruz Azul, un jugador muy regular, muy importante, con excelentes condiciones defensivas en la media cancha del equipo cementero, pero se va a ir a Boca Juniors y Rafa Baca pudiera ser el titular indiscutible. Es una buena oportunidad para este jugador mexicano. Pero, a ver, Baca y Marconi eran la mancuerna en el medio campo del equipo de Cruz Azul. Baca dejó de jugar el último mes de la temporada. Y yo no sé por qué, pero dejó de jugar el último mes de la temporada. Baca es alguien que te puede rendir en esa posición. Una oportunidad para él. Claro, ahí eran complementarios. Marconi mucho más clavado, Baca con más libertad. ¿Baca podría cumplir esa función de ser el Marconi de Cruz Azul? No, no creo, porque es muy dinámico. No es tiempista lo que era Marconi. Yo no sé si Salas y... Salas, exactamente. No, 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 hablaban del nuevo... Dímelo, Bacu, Lóculo... Ropineda juega... De los que trajo Cruz Azul para esta campaña. Cruz Azul juega en la posición de Marconi. Es cinco. Roku, Marconi... Trajeron a Ropineda, trajeron a Jonathan Rodríguez, que es un delantero, Alexis Gutiérrez, que es un jovencito de 18 años, Yosimar Yotun, que... Yotun, Yotun. Yosimar. este podía jugar ahí con Salas y con Vaca o con Vaca de hecho jugó en la cancha de Puebla Jotun pero no no es Marcón es estructural para suplir a uno es estructural obviamente tienes que hacerlo y desde que llegó a casa adaptó muy rápido muy rápido a lo que es Cruz Azul fue de impacto inmediato y fue de hecho el primer fichaje de Ricardo Peláez a Ricardo lo presentan el 9 de mayo y Marcón cierra con Cruz Azul el 14 de mayo si me daría lamentaría que un jugador tan bueno que no tardó en adaptarse se fuera después de nada más un torneo estos son los jugadores que podrían hacer huesos viejos en el fútbol mexicano por mucho tiempo si el problema es que se quiere ir si claro me quiero ir y me quiero ir y me quiero ir que resulte irse a Argentina como lo retiene como ocurrió con Izquierdos también que se fue al fútbol de Argentina que regresó después de jugar en Santos Laguna con la ilusión de jugar con la selección de Argentina y estar más cerca de la posibilidad a diferencia del hecho de jugar en México aunque ahora con la globalización pues todo se ve esta es una gran ventana universal y no tendría Marcón y por qué no ser considerado por jugar en el fútbol mexicano eso yo no lo entonces está rara esa decisión es atractivo desde luego pero Cruz Azul también es una institución fortísima a nivel continental pero si sigue habiendo aparadores que te acercan más cercanos a ciertos objetivos si lo que quieres es llegar a un gran equipo de Europa tienes que empezar por estar en el continente europeo o por estar en mercados consolidados porque finalmente la cantera de Boca Juniors es un mercado con tradición con historia que ha producido buenos futbolistas aunque los últimos años han cambiado en ese sentido pero si hay futboles y equipos que te acercan más a ciertos objetivos como puede ser jugar en tu selección o como puede ser ir al continente europeo un cachetadón a Cruz Azul y si te queda zombie no tiene que reaccionar rápido ya con el golpe pero el golpe ya se lo llevaron ¿qué pensará Ricardo Peláez? si tiene que reaccionar no sé si trae si hablar con el jugador si ofrecerle más si en esta reacción traer otro sustituirlo con otro porque como dices tienes que reaccionar no te puedes quedar yo diría además fundamental en la buena temporada de Cruz Azul del año anterior que terminó con un mal sabor con un sabor de es decir ni siquiera con sabor terminó insípido el Cruz Azul en la gran final y el perder a Marconi pues la verdad es que sí es una pieza importante en este proyecto nuevo de la máquina cementera es un tema que estaremos tratando durante este programa estamos a punto de generar algo directamente desde Buenos Aires también ayer continuó avanzando todo este tema de Diego Lainez lo que se va cocinando es el tema del Betis la presencia de Lorenzo Serra Ferrer en México lo ponía más próximo al conjunto sevillano que alguna de las otras alternativas que se habían manejado Ajax otra que fue la primera y otras que no han tenido tanta fuerza pero tal parece que la que más se acerca a concretarse es la del Betis estadística ¿cómo se llama? ah sí claro tu trabajo tu ejercicio ¿de qué? hice una encuesta una encuesta tu encuesta hiciste una encuesta y ganó Ajax a ver ahí te va en arroba se procuna hice una encuesta justamente ayer en mi cuenta de Twitter para ver qué decía la afición donde te gustaría ver a Diego Lainez el 50% 8.900 votos wow creo que es récord personal el 50% dijo que al Ajax el 30% dijo que al Betis y el 20% votó por que se quedara un torneo más en América yo pensé que iba a tener más fuerza de América un torneo más los americanistas quiero pensar que querrían verlo un tiempo más con su playera pero la que se me puso fue el Ajax yo no soy americanista pero si quisiera verlo y Dios lo mandó no 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 se quedé o de americanista yo creo no yo creo que lo ideal sería que se quedara un tiempo más eso sería lo ideal para que se consolide un poquito más para que vaya cuajando para que se vaya desarrollando para que madure pero como decíamos ayer hay oportunidades que yo sé que está muy joven pero puede no volver una oportunidad de ir a España y en este sentido el interés me ha parecido me ha llamado mucho la atención el interés del Betis como han venido desde la Giralda hasta Cuapa para traerse a Lainez al fútbol español 14 millones son muchos millones son muchos millones son muchos millones como para porque hablan mucho de que sí saben que están llevando un jovencito de 18 años y que va a tener otros tiempos diferentes pero al final sí pero al final de cuentas en tu en tu espalda van 14 15 millones claro fíjate por ejemplo Ciro la diferencia con Javier López Lainez ha tenido un mejor desarrollo más rápido más ascendente que la Chofis la Chofis teniendo también buenas condiciones sé que pueden ser diferentes pero me refiero a la juventud jóvenes jugadores mexicanos que uno está ya a punto de irse a España y el otro está ahí un poco entre azul y buenas noches esto es lo que me parece que tiene bueno Lainez también Miguel Herrera cuenta porque le ha venido dando más oportunidades lo ha llevado de a poco y a final de cuentas creo que está ya en condiciones de irse o está a punto de irse a España más allá de que esté todavía por desarrollar muchas condiciones muy buenas que tiene muy importante y no quiero decir que el que no la tenga malo quiero hablar del que sí la tiene de buena el arropo familiar en esas edades el arropo yo algún día me encontré con un papá que me dijo es tu responsabilidad un chavo de 19 años es tu responsabilidad no te estoy hablando porque también es tuya ayúdame es tu responsabilidad es el cobijo familiar es muy importante claro bueno en este caso yo creo que sí lo trae aunque el entrenador se puede llegar a convertir como en un segundo padre pero lo hicitas allá atrás que te tenole el que te ponga la sábana segundo padre pero no el primero exactamente y nada más antes de retomar el caso Marconi lo contrastabas con Javier Eduardo López Lainez tiene 18 Chofis tiene 24 años de edad imagínate nada más hace 3 digamos estábamos hablando de él como una joya en potencia dos productos brillantes de América y Chivas uno de 18 a punto de irse al fútbol de Europa y muy regular el tiempo que lleva y el otro salido del Guadalajara con intermitencias y tiene 24 de edad son 6 años de diferencia yo pido disculpas porque no no había yo aterrizado en eso porque lo desconocía 24 contra 18 no es un mundo es un mundo el señor López el señor López el señor Marconi es el que se nos anda yendo de Cruz Azul vamos a conocer lo último en el entorno de Boca Juniors tenemos a Emiliano Rady compañero de ESPN Argentina para saber lo último en torno a este tema Emiliano te escuchamos y te saludamos buenos días compañeros buenos días ¿cómo están? si es así porque Marconi ya está muy cerca de firmar con Boca Juniors recordemos que la intención del jugador es no solamente vestir la camiseta azul y oro sino también tener una oportunidad en la selección argentina y tal vez por ese lado lo han convencido en lo que tiene que ver con la intención de él y entonces seguramente en las próximas horas faltan detalles pero en las próximas horas será jugador Ceneice ya nos dices está a detalles de concretarse esto ¿cómo fueron los primeros pasos? ¿quién tuvo la iniciativa de este acercamiento? a ver en el lado de las comunicaciones en sí Boca Juniors lo que está haciendo con varios jugadores no solamente con Marconi y de hecho se hacen varios clubes el hecho de llamar primero a lo que tiene que ver con su agente al jugador para saber si les gustaría seguir su futuro en el fútbol argentino si les gustaría vestir la camiseta de Boca una vez que el jugador da el ok porque en muchos casos tranquilamente puede decir no, mira la verdad que yo quiero seguir en el fútbol mexicano o quiero seguir en el fútbol europeo pero una vez que el jugador demuestra tal vez la intención de volver al fútbol argentino bueno, ahí ya se avanza en lo que tiene que ver con lo formal en cuanto al contrato con el otro club y me parece que en este caso no fue la excepción en este caso fue así primero se comunicaron con su agente en cuanto también a la cercanía del jugador saber que su idea es venir al fútbol argentino luego de su paso de Cruz Azul y después sí ya empezaron las comunicaciones con el Cruz Azul que sé que ustedes obviamente lo van a saber porque están mucho más cerca y más empapado en cuanto a la información de Cruz Azul pero sé que no lo ha tomado para nada bien el conjunto de México Emiliano, ya dices a punto de concretarse ¿qué pendientes existen aún? la comunicación y que terminen de arreglar todo con el club mexicano por parte del jugador está absolutamente todo bien la primera oferta sé que fue mínima Boca ofreció 6 millones de dólares y me han contado que la ha rechazado pero seguramente en las próximas horas se presentará una oferta superadora que le convenza también a Cruz Azul y ahí sí terminar de liberar al jugador argentino que yo creería que ya en los próximos días está aquí en Argentina bajo las órdenes de Gustavo Alfaro en caso Emiliano de concretarse la contratación que todo parece indicar que así será ¿cuándo calculas que debutará Marconi con el equipo de Boca Juniors? Bueno, a ver Boca Juniors tiene una agenda de amistosos primero el principal y el primero es frente a Unión luego frente al Docibi y el debut de la Superliga del torneo local es el 27 de enero frente a Newells imagino que en esa fecha no va a estar en el caso de que se haga el paseo obviamente sino que primero realizará trabajos con sus compañeros y después Alfaro le dará alguna oportunidad en el torneo local también tiene que ver una cosa en cuanto a lo que es supuesto hoy el titular es Wilmar Barrios habrá que ver en el planteo de Alfaro si una cosa tiene que ver con la otra si se espera una venta de Wilmar Barrios para que Marconi sea el titular o por qué no utilizar doble 5 tal vez con más agarrida la marca en el funcionamiento de ese medio campo y después los dos extremos con más juego por lo tanto habrá que ver cuando Gustavo Alfaro decide su debut pero seguramente será titular indiscutido Emiliano ¿el Boca Juniors contactó directamente al jugador o primero a la directiva de Cruz Azul? Comenzaron las charlas con lo que tiene que ver con su agente y con el jugador pero en esto que vengo diciendo no desde el lado económico no para ofrecer una oferta en cuanto a lo contractual sino para saber solamente su intención de venir al fútbol argentino o no Boca y varios clubes de la Argentina y seguramente de otros lados también están haciendo esa metodología o sea se contacta el jugador primero para saber si desean regresar en el caso de que ya hayan tenido un pasado en el fútbol argentino una vez que el jugador dice que sí bueno ahí sí empezar las negociaciones formales ¿cómo es que un medio de contención como Marcones se convirtió en una necesidad para Boca? porque Boca tiene a Barrios que es su medio de contención indiscutido pero sabe que en algún momento va a llegar una oferta de hecho había tenido una oferta el colombiano en el semestre pasado y Boca le pidió por favor que se quede que se quede en Boca Juniors porque la intención es y el objetivo era la Copa Libertadores entonces le prometió que si en el otro mercado de pases que es el que estamos transitando llega una oferta superadora a los 20 millones de dólares bueno ahí tendrá la libertad de emigrar al fútbol europeo que seguramente la oferta va a venir de un club inglés por lo tanto sabe que en los últimos días de este mercado de pases puede llegar esa oferta y ahí Boca se quedaría sin un 5 de marca que no tiene otro en el plantel por lo tanto Marcones es indispensable en ese sentido última pregunta Emiliano ¿qué tan fuerte es la relación de Marcones con Gustavo Alfaro y este como un componente para que todo esto pueda cuajar? lo que no escuchó a ver vamos a vamos a volverlo a intentar creo que se cortó una pregunta Ciro porque en efecto Alfaro tenía mucho interés en llevarse a Marcones creo que se conocen bien entonces esto influyó para la contratación ¿cómo se llama el delantero de la América que está con ellos? Benedetto este íntimo de Benedetto hermano de Benedetto vaya bueno pero sí bueno es un punto esencial para todo esto y a mí lo que me llama la atención es la rapidez con que está a punto de concretarse a mí me llama y lo comentaba Emiliano nada más rápido Chely primero tocaron a la gente y al jugador sí para saber si estarían dispuestos etcétera pero ahí empieza esa labor de seducción y eso pues obviamente le cae como orden de aprehensión si hablas al club ¿qué te dicen? pues el club te pone precio de inmediato no gracias claro en venta gracias sí pero primero entonces lo que hacen es seducen al jugador y entonces ya el jugador trae la mosca en el oído ya se metieron en su mente bueno desde luego que es muy válido pensar en en tu futuro qué sé yo pero si como parte de tu futuro habías firmado un contrato pues también eso nadie te obligó pero la vivía ahorita agarras a Pedrito de la mano y le dices mamá mamá ¿puedo invitar a Pedrito a comer? ¿qué dice la mamá delante de Pedrito? exacto no le hablen al jugador vayan por el camino adecuado el camino adecuado y lo ético es ir al club y el club te dirá ¿sabes qué? no hagas olas por ahí ni le busques porque Cruz Azul no necesita lana Cruz Azul no es un equipo que venda exacto es un comprador ya tenemos Emiliano nada más para esta última pregunta Emiliano te preguntaba si la relación del jugador con Gustavo Alfaro se convirtió en un componente esencial para que esto cuajara tan rápido si seguramente fue importante recordemos que ellos se conocen y que han estado varios años en Arsenal trabajando yo no creo que sea lo único no creo que si el técnico que actualmente es el técnico Seneise lo llamó y fue bueno está él entonces voy a Boca yo creo que tiene que ver mucho con lo que es la selección argentina con lo que es la camiseta de Boca Juniors y obviamente también su futuro en cuanto a eso es importante pero no es vital Emiliano Radit agradecemos mucho estos minutos te enviamos un saludo hasta la capital argentina compañero nuestro de ESPN Sur muy bien pues alguna reflexión final antes de irnos a una pausa agradeciendo este enlace hasta Buenos Aires la reflexión es que Marcone marca diferencia y va a servir mucho en el fútbol de Argentina marca muy bien pero será una baja muy importante para Cruz Azul y no me gusta este este no respeto nada más yo que no respeto si esa parte este no respeto no me gusta eso vuelve locas a las directivas no está bien no está bien no está bien no está bien tendrías que ser más ético pregúntenle a la América cuando bueno no fue a la América fue a Santos Laguna con el caso Marchesin misma historia también entonces esto lo he visto un montón de veces Boca y River operan de esa manera espérame y luego viene el pago del señor Boca porque ah para hacerlo efectivo les encanta vender pero de pagar no hablemos mucho o sea es bueno muy jalado pero no yo no entiendo eso caramba ¿un jugador de fútbol mexicano recuerden que se haya ido a Boca Juniors? yo me lo sé me lo sé por Rafa Dallere no por bocas que yo soy enciclopedia Chelito Chelo Delgado Marcelo Delgado Marcelo Delgado no Chelito Chelo Delgado que también llegó así y Rafa teofilo Gutiérrez River no o venía de River se fue a River Plate me parece ok yo Cata Díaz Cata Díaz venía de también me parece que fue que estuvo en esas Juniors luego de aquí para allá Benedetto también Benedetto Izquierdos Izquierdos claro Central de América que está en la banca de Boca ahorita Gauss Golds Golds está sentado no juega no juega no sé si directamente pero también a fin de cuentas terminó por allá y muchísimos de Boca Juniors han venido al fútbol mexicano en la historia muchísimos sí claro bueno hay que reaccionar finalmente es parte del entorno es parte del entorno y con estas cosas te vas a encontrar a cada hora me estoy ofendiendo como si fuera yo feliz Álvarez imagínate decías que pensará Ricardo Pelas que pensará el técnico imagínate es tu pilar es una parte fundamental de tu columna vertebral y que de buenas a primeras ya esto puede concreterarse muy pronto en fin noticias en desarrollo seguiremos pendientes continuamos